Fundación Repsol, máxima expresión de la vocación social de Repsol, apuesta día a día por mejorar la calidad de vida de las personas y lograr un mayor desarrollo social, educativo, ambiental y cultural, sobre todo allí donde la compañía ejerce su mayor actividad. Siempre fiel a sus valores, compromiso, innovación y transparencia, Fundación Repsol quiere contar con la comunidad de accionistas de Repsol para desarrollar conjuntamente esta importante labor social y trabajar para construir entre todos un futuro mejor. De esta manera tú, como accionista y parte de esta comunidad, tendrás la oportunidad de colaborar activamente, apoyando los proyectos solidarios que más te apasionen, visitando personalmente los proyectos en los lugares donde se están desarrollando o incluso poniendo en marcha los tuyos propios. Como Juan Luis Martínez y la Fundación Bacuba, que juntos han logrado que estos niños procedentes de entornos desestructurados crezcan en valores sociales y emocionales a través del deporte, uno de los tres proyectos llevados a cabo por accionistas dentro de la iniciativa Acción Solidaria. En nombre de Repsol en Acción y Fundación Repsol, queremos darte las gracias a ti también, que junto a personas como Xavier, Dolores o Juan Luis, apoyáis nuestra causa social activando la mayor fuente de energía del planeta, las personas. Gracias.